Señoras y señores, me quiero presentar con la chica de Sentido Sensual. Nosotros siempre abrazamos cinco minutos de maripotada. Primero, que venga Luis, la Luis se reina. Venga, venga. Que pasen hoy, que paso. Ay, no. Ponto, 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 ponto. Ey, ey, ey. Que pasen a tu niño. Ay, que paso. La derrota, la derrota, la derrota. Ey, 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 ey. Eso. Que pasen a frama, nos salva. Todo. ¿Qué pasó? Ay, mi calor de esa maripola. Que pasen a papelito. Ay, no, mi chiquita esa maripola. Produces, ay, noh. Que pasen a God Lenny. Cabrita, la esposa. En el músculo de laよ. Que pasen a Dios. Ay, no. Ay, no. Y ahora sí, que te pate al vivo ese kilo Que te pate a Julio Vargas Siga sobrito para Julio Vamos Julio, no seas así Son cinco minutos y hacía el tiempo a cuatro Apúrate A él no le gusta la maricona A él no está de acuerdo Pero ven pues, Alejandro Alejandro, ven un ratito Él no está de acuerdo con lo que hacemos Ven un ratito, ven, oye No seas así, ven Ven, ven, ven para que la gente te conozca Que no te gusta Seguimos con la rumba Vamos, vaso Eso suena para mí Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 AY Solo, solo se amando por nuestro bien y nuestro hogar Pero esos deseos van difícil de controlar Más fuerte enteras los celos y los reclados ya no se más Más fuerte enteras los celos y los reclados ya no se más Más fuerte enteras los celos y los reclados ya no se más Más fuerte enteras los celos y los reclados ya no se más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!